Intensas jornadas de trabajo se desarrollaron en el Congreso Ordinario de Ganaderos que tuvo como sede la capital del folclore del Beni, San Ignacio de Mojos. Los congresales trabajaron en comisiones por área, jurídica, técnica, económica, asuntos varios e institucionales. Un 96% de los delegados asistentes al Congreso dieron el respaldo a Hernán Julio Nogales del Río como presidente de Fegavenio. Juráis por Dios y la patria los estatutos de Fegavenio, representar y defender fielmente los intereses de las 31 asociaciones de ganaderos del departamento del Beni, asociadas a Fegavenio. La posesión estuvo a cargo del comité electoral. El desafío yo creo que es de todos, como siempre lo hemos dicho, esto es un tema de trabajo en equipo, esperemos que así se entienda. Puertas hacia afuera porque hoy en día estuvo demostrado que puertas hacia adentro nosotros tenemos un equipo. Tuvimos 97% de asistencia de las personas a las cuales pueden votar. Eso demuestra que la institución está sólida, que tiene mucha credibilidad de puertas hacia adentro. El desafío es puertas hacia afuera para que podamos seguir creciendo porque realmente esto es un trabajo de día a día. No creo que hoy día, hoy, no creo que solamente durante el Congreso se refleje eso, se refleja en el día a día, en el trabajo del día a día, en el cariño que recibimos de todos los productores los cuales nos visitan y tratamos de alguna u otra manera darle solución a todas sus inquietudes, a todos los problemas que se presentan en el día a día.